Antes de comenzar, quiero que dejes un gran like si te gusta jugar a la Mungu, se gusta jugar a Minecraft, se gusta jugar a... ¡Vaya el grano, maldita sea! ¡Que ese macho te me presenta! Gente, gentísima, me tocó de impostor luego de 5 mil millones de años. Ahora sí me siento chocho, ahora sí estoy contento. Este muchacho me llena de orgullo. Ay, hace tanto que no me metía por la rejilla, mira, guapa, me meto por el agujerito y salgo y mato a alguien. Salgo y mato a alguien. Salgo y mato a alguien. No hay nadie. Salgo y mato a alguien. ¿Qué le pasa a algo al muchacho que está tosiendo? Hay destinos peores que la muerte. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo voy a decir dónde estaban y quién venía al lado mío, no voy a decir nada más. Estaba al lado del botón más abajito, al lado de donde uno pasa la tarjeta. Y yo estaba junto con el gameplay, así que ni idea. Excelente informe, señor Bedoya. ¿Cómo que la idea que no quiso nadie hacer? Capley venía detrás mío corriendo y se expuso a la misión de la tarjeta. Y después estaba ahí al frente y lo reporté. Sí. No sé, yo estaba con el outfit. Yo estaba buscando el baño de hombres para hacer caca, pero no lo encontré. Yo digo que Aykra y... ¿Dónde? Ah, no, que Aykra no... No te entiendes lo que vos hablabas. ¿Qué? ¿Aykra dónde está? ¿Aykra qué? ¿A dónde está? Nada, pronto. Yo estaba... Nada, nada. Yo que sé que el lugar ese del... Hay como un cohete hacia arriba. Ahí esa hueá. ¿Cohete? ¿Hacia arriba? Sí, sí, sí. Ahí no había nadie, boludo. Yo estaba con Emi. ¡Bótalo, bótalo! Oh. Oh. A ver, a ver, espera. Puede ser que haya estado ahí porque el ángulo no se ve... ¿Qué? 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 Yo estaba espiando para ver si ya se veía la barrita. ¿Por qué no he espiado? Sí, pues sabes que ya no te subía la barrita, eh. Puede ser... A ver, yo no me quiero... Ya el microscopio, pues. Bueno, ¿a quién furamos entonces? Cuando estás en ese lado, no se vea. Deja que tropea, lo sé que tropea. Yo, yo, no hay demasiadas pruebas suficientes. Eh, una cosa. La prueba está del medio, que es un cono. Es un laberinto. Sí. Y te sube cuando lo haces. No, 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 no. Primero tienes que hacer laberinto y luego tienes que arriba... Activar un botón. Agra por un botón, ajá. Ahí no se va. Vale, vale, vale. Muy bien, empezamos muy bien. Vamos a ver cómo le va a este... Asesino Noob, sería. No sé cómo será su desempeño de Dragoncito, pero yo me conozco y me van a descubrir en cualquier momento. Así que vamos a tratar de matar a alguien. El primero que venga va a morir. ¡Muere, muere, muere! ¡Ah, no! Estoy con cooldown. Mientras esperamos que se vaya el cooldown, vamos a hacernos que somos unos buenos tripulantes y vamos a apagar... Aprender, digo, ya me equivocaba. Aprender las luces. Ahí está. Activamos el botón, el botón. Venga, alguien, así me ven que estoy haciendo esto. Miren, miren cómo arreglo. Ven cómo arreglo. Miren qué bueno que soy, ¿no? Sí, sí, no tienes que sospechar de Casimocho, ¿no? No, no, no sospechen, ¿eh? ¿Alguno de ustedes me quiere acompañar? ¿Quiere ser mi mejor amigo? Vamos, eso, así me gusta. Capley, ¿vos también querés venir conmigo? Vengan, acompáñenme. Síganme. Mientras más me sigan, mejor. Así yo tengo excusas después de que no mate a nadie. ¡Ah, qué demonio! No importa. ¡Vamos, mata! ¡Escapemos, escapemos acá! Estaba yendo con Casimocho y nos hemos inventado los cadáveres. ¡Fue muy horrible! Yo me he estado cañando, amigo. ¡Panita, eh! ¡Sí, lo mataron! ¡Fue muy triste! ¡No lo voy a poder olvidar! ¿Dónde murieron? ¿Dónde encontraron los cuerpos? En el inicio del laboratorio, arriba a la derecha. En la puertecita que estaba aterrada. Vale, tiene que haber dos asesinos. Lío. ¿Cómo? Que seguramente hicieron una doble kill. Así que todavía hay dos asesinos. Yo y Icrack. Vale. Pero ¿dónde lo mataron? En la puerta. Fuera, fuera. Quizás arrastraron el cadáver. Dentro. Pero fue un doble kill además porque había dos. ¡Es horrible! Yo vi a Bedoya del lado izquierdo donde bajando los... ¿Cómo que fue doble kill? O sea, habían dos tíos muertos. También puede ser tías, no sabemos. A ver, a ver, a ver. Si, estaba la puerta cerrada. Sí. Y solo estábamos dentro. Icrack, Jot y vosotros dos. Yo no estoy... A ver. Casimente y yo entrábamos. ¿Vale? Sí. Entrabais. Y vimos el cadáver. No, no. Los cadáveres. No, no vi nada, ¿eh? No vi nada. Yo no vi nada. Que sois tú y Casimente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Abriste la puerta hacia donde? Disculpen, pero tengo serias sospechas sobre Dragoncito. Mira, hacemos una cosa así. No, no, fuera de broma, nosotros estábamos afuera. Cuando quisimos entrar, ahí nos encontramos con esa imagen tan fea. Vale, es mentira. Es mentira, es mentira, es mentira lo que está diciendo Casimocho. ¿Yo? ¡Qué feo, eh! ¡Qué feo! Porque estaban dentro, estaban dentro ya. Y yo entré con Icrack y no había ningún... A ver, es cierto, y yo estaba... Escañándolo. Pero a ver, a ver, usen su imaginación. No había ningún cadáver, cero cadáveres. No había ningún cadáver, botar a Casimocho. Esperen, esperen, nos estamos precipitando. Es Dragoncito. Al correr de troll y de... ¡No me boten, no me boten! ¡No me boten! Si no es Casimocho y Dragon... ¡Sólo soy una víctima policía! No, no, Casimocho. Adiós, Dragoncito. Adiós, Dragoncito. ¡Adiós, Dragoncito! ¡Adiós! ¡No llores, Willy! En mi defensa, se me escapó el dedo. No lo quería matar, pero bueno. Hicimos una doble kill, pero bueno. No contamos con que el señor Trolly TV se encontraba dentro de la habitación. Y nos descubrió. Ahora no entiendo por qué no me quedo callado. Empiezo a hablar, a hablar, a hablar. Hago chistes y me terminan echando. Yo no tengo la culpa de ser tan guapo. ¡Vamos, Dragoncito! ¡Tú puedes! ¡Aunque sea, cárgate a uno de los dos! ¡Uno más! ¡Uno más y ya está! ¡Estoy contento! ¡La venganza contra... ¡Uuu! ¡Les cortó la cabeza a Trollino! ¡La venganza! Acaba de matar a Trollino, el Dragon. Eh, el Chalde. El Dragon acaba de matar a Trollino. El Dragon mató a Trollino. ¿Qué vas a matar tú? ¡No! ¡Cuidate, cuidate, cuidate! ¡Para la ojera, fíjate tú! ¡Para la ojera, fíjate tú! ¡Para la ojera! ¡Me cae a Trollino, Dios! ¡Perro! ¡Te vas a la calle! ¡A la mierda! ¡Si hacen doble kill, ¿por qué me portan? ¡No, tafada! ¡Y luego me está en el... ¡Loco! ¡Qué mala coartada! ¡Pero si estaban dentro ya! ¡Han estado la puerta a cerrada! ¡Este y yo está adentro! ¡Os quería matar a vosotros! ¡Qué medio tiempo! Igual no recuerdo haber cerrado la puerta. ¡Qué malo! ¡Es que no nos daba tiempo para escapar! ¡No tengo pruebas, pero tampoco duda! ¡Me quedé flipando! ¡Cuando reportaron ahí! ¡Digo ahí! ¡Llevo todo escaneando bien tranquilo! ¡Y esta es la manera como no hay que ser un impostor! ¡Y como no hay que matar a alguien! ¡100% confirmado! ¡No me cambié de disfrace! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Suscríbete y dale like! ¡Nadie no puede parar si cada vez somos más!